Como es habitual, ante requerimiento de los vecinos del interior, hacemos alguna recorrida periódicamente, y bueno, nos gusta verificar esas denuncias muchas veces que nos hacen, y en este caso lo que ven en pantalla es camino a la tranquera del YI, es un camino que sale desde ruta 6 a ruta 7, que en un principio se había hecho un buen trabajo, pero que los vecinos dicen que cuando llovió, lava el camino y queda en el estado anterior. Este otro que estamos mostrando, es el camino que va de La Paloma a Cuchilla Ramírez, cuando llovió, quedó en ese estado, se le había pasado máquina, creo que aquí queda claro que el material que se usa no es adecuado, pretendemos que se verifique cuando se hagan las obras, para que esto no pase. Digo, yo creo que acá es la realidad, no estamos mintiendo, y los vecinos cuando hacen las denuncias, es con razón. No sé, el otro que viene ahora... Ese es todo el camino ese que va ahí de La Paloma a Cuchilla Ramírez, como pueden ver. Después, otro camino, que es el camino a Rincón del Río, que sale desde la ruta que va de La Paloma, ahí está, es ese, de La Paloma a San Gregorio de Polanco, este es un camino que no está muy bueno, pretendemos que se le dé algún tipo de atención, porque hay más adelante, van a ver, hay producción ganadera que sale, son divisas, ahí está, son divisas que entran del país, que sale de esa zona, y que muchas veces es totalmente olvidado. Pretendemos que se le atienda, ahí está en la foto para que verifiquen, andaba en mi pobre auto viejo, pero por lo menos documentamos lo que allí pasaba. Después, estuvimos en Blanquillo, donde vecinos se nos plantea, que va a aparecer ahí en pantalla, el transporte, varios sediles han hecho distintos planteos, por el paso de... sobre el centro del pueblo, del pueblo, los camiones pesados, pretenden que se les busque una solución, por un camino alternativo, y que no pase por el centro del pueblo. Y como ustedes ven en la foto anterior, también ese es un... un tablero de básquetbol que hay en la placita, ustedes pueden verlo como está, que con muy poquita cosa se puede arreglar, y es una alternativa para aquellos que puedan disfrutar. Y por último, le vamos a hacer llegar a la mesa unos cuantos pedidos de informes, de distintas índoles. Ahí está lo que era el tablero. Le vamos a hacer llegar a la mesa unos pedidos de informes para poder actuar después en consecuencia. Muchas gracias, señor presidente.